Estoy en el Ancianato Anita Gutiérrez de Echeverry, o un hogar de ancianos, que es muy querido por los quindianos porque hace parte de la contribución cívica y ciudadana de la gente de nuestra región. Este hogar, el hogar Anita Gutiérrez de Echeverry, está cumpliendo 25 años de estar funcionando. Estoy con Julieta Jiménez, que es la directora del hogar Anita Gutiérrez de Echeverry. Julieta, ¿están cumpliendo 25 años? Sí, estamos cumpliendo 25 años, no solo la fundación, sino yo, de estar con la fundación. Ah, de estar con la fundación. Sí, de manera que quisimos celebrarlos porque nos sentimos orgullosos en realidad de la obra. ¿Cuándo nació la fundación? La fundación nació, están trabajando en ella desde 1971, pero la verdad que el funcionamiento empezó el 14 de enero de 1993. ¿Del hogar? Del hogar, sí, en el Niágara, en el barrio del Niágara, sí. ¿Cuánto hace que están en este sitio campestre del Caimo? En este sitio hace 17 años que estamos. Esto es obra de la Embajada de los Estados Unidos de América y la parte cívica toda de Armenia, que es la que nos ha colaborado en todas las partes. Ahí vamos, ¿cómo hace para sostenerse económicamente este hogar? Este hogar, te digo sinceramente, es de Dios, porque si tú me preguntas cómo llegamos acá y cómo funcionamos, yo no me acuerdo, porque cuando llegamos a este hogar que nos la dio la Embajada de los Estados Unidos de América y el lote nos lo dieron colombianos residentes en Estados Unidos. Todo ello con la colaboración y la gestión de don Aníbal Jaramillo, que ha sido base principal en esta obra. ¿Cuántos ancianos tiene aquí? Tengo 54. ¿Y cuál es la condición de ellos? Ellos están aquí, ¿en qué condición? Ellos son aquí residentes todos, hay muchas patologías, tú sabes que cuando uno llega a cierta edad ya va para atrás, pero la calidad de vida que nosotros brindamos, que queremos, que es la mejor que se brinda en el Quindío. ¿A los ancianos, los ancianos pagan por estar acá? Algunos pagan, sí, tenemos pensión, tenemos media pensión y tenemos Plan Padrino y Caridad. Plan Padrino es un programa que prácticamente lo subsidia la Fundación, es para personas de escasos recursos, dan un aporte, pero el resto lo subsidia la Fundación. Y los otros 10 que tengo de caridad, que los llamamos también subsidiados, son personas que están subsidiados por la Fundación y por la estampilla departamental y municipal y Colombia Mayor. Bueno, ¿usted cómo va a celebrar estos 25 años? Vamos a hacer una misa concelebrada. ¿Va a presentar un libro? Voy a hacer el lanzamiento de un libro que se llama Envejecer con Dignidad, que me propuse hacerlo con la ayuda de la doctora Ana Luz Rodríguez. Ana Luz Rodríguez es una voluntaria que ha escrito ya varios libros y se me ofreció para hacerlo. Entonces, ya está el libro hecho. No se va a vender el libro, sino que va a ser como un aporte voluntario que las personas quieran dar para adquirirlo. ¿Qué día es la celebración? La celebración es el 18 de enero a las 3 de la tarde, aquí en la Fundación. Muy bien, cumple 25 años la Fundación y el Hogar Anita Gutiérrez de Echeverry con el corazón y la contribución ciudadana y cívica de los quindianos.